Son muchos los que nos han recibido en este camino, destruyendo en la Oparesía su fuerza para avanzar y mantenerse fieles a la misión encomendada por el Señor. Entre ellos encontramos a María María, a la que hoy invitamos con gozo por su 171 aniversario de la Fidelidad. María María, nuestra Santa Cora. Gracias, Señor, por llamarlo a la vida, a la vida de este mundo y a la vida de la calle. Gracias por poner en sus manos una falta en el Evangelio, traducida en el carisma, el carístico, y su dedo, la humanidad que ella vivió y alivada pasa nuestros días. Gracias por hacernos partícipes de esta obra y llamarnos a seguir viniendo con fuerza, que se vieron esta hermosa misión, con un mundo, donde la no, esta parte principal, todo el tiempo, en un día. Gracias. 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 En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaú en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del agua, en la otra orilla del agua, le preguntaba, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciados. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que honrará, el que honrará, el que honrará el hijo del hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que él ha enviado. La replicaron, la replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, les digo a comer. Jesús le replicó, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mis padres que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Como os decía al principio de la perestía, para todos, espero que todos los hermanos y hermanas de la parroquia, pues estemos, en este modo, palpitando también este don para su iglesia y para esta parroquia que es el capítulo general que están plegando las hermanas, que es un sacramento. Pues como os decía, que ojalá esta perestía le tomo como un inmenso regalo de Dios. Hace 176 años, el día María María Miguel Ángel, en un día también señalado para la iglesia, hoy día 5 de agosto, sabéis, en el fin de las nieves, la ficción blanca, Dios con esa tradición de la nevada en Roma, quiso señalar que Santa María, la dedicación de la iglesia a la pacífica de Santa María Mayor, en el siglo V, cuando la iglesia proclama que María es la madre de Dios. Pues yo he dicho que el día de la iglesia en Roma, en Roma, pues hace 171 años, no leo, ya que la dió María María, que es la que va a ser un pregán, no sé si es la madre de Ata, ¿eh? ¿Y por qué eso? Pues porque las gracias de Dios son así. Entonces, hace 171 años, yo he comentado antes de mis actos, y con los pequeños, pues hay que verlo con ese 171, con un pregán, pues esa mañana, habéis hecho la aparición de la tabela, con el ensayuno de la oración, pero en cuanto a la edad, me han enseñado una cosa, ¿eh? Porque María María y su carisma, sobre todo el don, que Dios hizo a la iglesia con la iglesia, fue ese enemigo aquí, y en ese capítulo general, pues más que nunca, porque ya sabéis, porque yo, lo que es el capítulo general, es el buscar, es el vivir las obras, tratar de vivir las obras de Dios. Y en ese momento de la historia, donde continúa esa obra de la gracia de Dios, pues aquí estamos, y encima tenemos hoy esta preciosa palabra, que para vosotras, hermanas, el Santísimo Sacramento, la de Pan de Vida, que mejor palabra que vosotras podáis vivir y entender. Pero para todos los hermanos, qué importante es el pan que vivimos cada día, que los cristianos y a la ucaresía. Y fijaos, la iglesia nos pone en el Antiguo Testamento, este maná, que comieron unos hebreos, y muchas veces pienso, que no sé si ahora saldremos a la prensa, y recogeríamos una cosita que se come, o que va a la vida, ¿no? Fíjate que me hablo de Dios, ¿por qué hay pan del cielo? Pues lo que vivimos aquí, queridos hermanos, es mucho más importante. Pero como Dios ha decidido hacer las cosas tan a lo sencillo, pues los cristianos, si la risa, ay, qué aburrido, va a durar mucho, ¿eh? ¿Qué? Y a veces al cristiano, como decía el sábado con paja santo, que no perdamos nunca el asombro al que lo peristía. Tendríamos que llevarnos todos, como dicen los chavales, ojo pláticos. Madre mía. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué vamos a vivir aquí? Comer el pan de día, que no es una cosita que el pan, no es Cristo mismo. Sentamos en el Evangelio, al Dios hombre, fijaros que grande es esto, ¿no? Y para vosotras, hermanas, es una palabra inmensa. Oye, a ver, van a gustarle a Jesús. Oye, menudo chollo ver a Jesús. Oye, yo le voy a comer, quiero comer a 5.000 hombres, es muerto, y la de los colegios, oye, pues, no hay que seguirle a este, que no hay que comer, En eso le diciéndolo, esos son signos, no es importante, es otra cosa. Y entonces, ahora se ponen seis de los dios, oye, a ver, para, pues vosotros te seguimos, pero a ver, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de dios? Es la pregunta que se les está haciendo a Juana hace unos días. ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de dios? Fijaos en la pregunta, a ver, Señor, tú dices lo que tenemos que hacer que nosotros lo hacemos. No, no va por ahí. La obra de dios es esa. A ver, ¿qué proyecto? No, que creáis en el que la envía. A ver, a ver, me lo repita, por favor, y si te lo repito. ¿Qué quiere dios que hagamos? Que creamos en Cristo Jesús. Esa es la obra de dios, porque no es ningún proyecto, estamos por encima de nosotros todo eso. Lo que dios quiere es que creamos en Cristo Jesús. Fijaros que los judíos decís que es bárbaro, pero, ¿qué haces para que creamos en ti? Y eso también recurre al pan del cielo en Maná. No, fijaros, y Jesús existe lo mismo. No es que creáis en ese pan del cielo en esa cosa, que creáis en ti que soy el pan auténtico que ha bajado en el cielo. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá a ver, el que cree en mí no tendrá a ser, jamás. Queridos hermanos, queridos hermanos, muchísimos sacramentos, lo que dios quiere es que creamos en él y que creamos en él no de cualquier manera, que creamos en él de una manera absolutamente personal y míos a él. Porque él es el pan de vida y él nos invita a recibir ese pan. Y esa es la clave fundamental de nuestra vida y de nuestra historia para todos los cristianos y para vosotros y los hermanos todavía más. Vivir unidos a Cristo. Pero no existe o no, porque trabajamos unidos a él personal. Esta es la grandeza de la mujer de lo cristiano. Nosotros no hacemos las cosas que le den a Dios y lo que llamaremos, no, nos unimos a Cristo, nos unimos en Cristo a Dios y desde ahí hacemos lo que Dios quita a ambos. Pero lo más importante, lo único, la única cosa que vamos a decir es estar con él como el que cree Jesús a Marta y a María. Una cosa es importante, ¿cuál? Estar conmigo, estar unido a mí, que yo sea el pan de nuestra vida. Pero el pan, la verdad, que los hermanos y hermanas, esta es la obra de Dios y por aquí empieza todo. Si no estamos unidos a él, no hay más, se nos escapa. Y podemos hacer cosas más bonitas, más bonitas, más bonitas, más bonitas. ¿Y qué? ¿Dónde voy a dar todo eso? Nosotros también hemos tenido la mayoría de los asociantes en este momento de entender, gracias, acamparando. Y yo siempre digo, mira, lo que hay que prepararlo hasta el final, pero luego, lo importante es lo que Dios hace en medio de nosotros y ha hecho tantas cosas. Y por eso hay que darle muchas gracias y seguir trabajando pero siempre para la obra de Dios. Que no son proyectos y todo eso viene después, lo importante es que estemos unidos y si estamos unidos a él y si estamos unidos a él, piensas a mis hermanos que las cosas salen. Y que a veces salen por donde no esperamos, pero salen. Y la obra de Dios sigue adelante y todo lo que hacemos y todos nuestros proyectos y todas nuestras cosas, también vosotros hermanos, a nivel familiar, al final, cuando estás subido a Dios, pues van saliendo las cosas. Y sale lo importante. Y más tarde, lo importante sale, uno va a salir y lo demás. Por eso, yo creo que para todos es una palabra bien importante también la que nos ha dicho San Pablo. Oye, no seréis como los despojados del hombre de pie, porque esas, y esas, digamos, así, parcialidades de sus ideas, hoy parte del mundo va a la otra cosa que ya estamos aquí, los últimos refugiados en el... No, 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 eso es la parcialidad de las ideas del mundo. Nosotros, nosotros nos ir invitando renovados en la mente y en el espíritu y revestidos de la nueva condición humana creada a la imagen de Dios. Esa es nuestra tarea que le damos desde esa comunión con Cristo en el mano de vida, convertirnos en hombres y mujeres nuevos. ¿Por qué? Pues porque vivimos con esa libertad, con esa fuerza, con esa alegría de los hijos de Dios. Esa es nuestra tarea. Y desde ahí, pues, anunciarlo a todo el mundo. Esa es nuestra verdadera identidad como cristianos. Justicia y santidad verdaderas. El mundo del que va aquí o yo digo que en algunos de estos días de grado que se han pedido y dice, esa es la actualidad. Hay más actualidad aquí en estos días que en todos los periódicos que a veces salen por ahí. La actualidad de lo vital de lo importante. En fin, hermanos, vamos a seguir con la nuestra preciosa ofrecía y a todos deseamos que en la galera que vivamos este día como una cara en un toque de la noche y va de bailes. Pues que sea un día de fiesta para vosotras, hermanas, y para todos los cristianos. Tenemos con Dios el más importante, el auténticamente fundamental, el pan de vida, Cristo, Jesús, que se nos va a entregar un día más. Pues que vivamos esta comunión, que vivamos esta hostia y estas santidades verdaderas para que nos invitan. para que nos invitan. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 en su bondad, santifique sus corazones. Aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en ofrenda permanente. Paul Jesucristo, nuestro Señor, hermanos de Arbanás, como acaban de decirnos en las ofrendas, este pánico que es Jesús, se quiere hacer pánico para el mundo a través de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que debemos profunda y personalmente, comunitariamente, la perestría. Lo hacemos así. El Señor esté con vosotros. Con vosotros es el mismo. Levantemos el corazón. Venemos a cantar a Dios. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo en vosotros. En verdad, es todo bendecirte y darte gracias para el amigo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado hoy en tu casa, en este domingo, día de fiesta. Hoy, como familia tuya, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan vivo, el pan de vida único que se parte y se reparte, celebramos el memorial del Señor Jesucristo, mientras esperamos el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alevaremos por siempre tu misericordia. Con esta rosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con hermes el himno del futuro. ¡Gracias! 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 Muy bien. Santo eres, en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como Padre, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, cuando terminaba la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar esta mañana en memoria de la fuente de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y tenemos gracias porque podemos estar hoy aquí celebrando y sirviéndonos de ese. Señor, te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos une en conmigo y amor a todos los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por todas las tierras y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Francisco y su auxiliar Juan, que todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la cáliz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Queremos encomendarte a Javier Barrio, a los difuntos de la familia Beza Fresano, también encomendamos a Jesús Zablante y familia, a los difuntos de la familia Lázaro Echaden, a Mayanieves, a Invelena, a nuestros seres queridos, familiares y miembros de esta comunidad, y a todos aquellos que nos han precedido en el camino de la vida y al cuarto en tu misericordia, que los admita, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida segura y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. El Padre Unipotente, aquí está, en medio de nosotros, para que lo recibamos con alegría, con fe, unidos como familia, hijos de Dios, decimos. Padre, nuestro Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a nuestro suelo, habas que en voluntad, que en la tierra, como en el cielo, danos hoy en nuestro Padre de cada día, creemos a nuestras ofensas, como también nosotros, preparamos a nuestros hijos de su nombre, no nos dejes de estar en la tentación, venganos a ser mal. Líbanos de todos los males, Señor, de las guerras, del terrorismo, de toda violencia, conférenos la paz en nuestros días, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Y tú que dijiste a tus apóstoles, como hoy nos dices, a paz los dejo, mi paz os doy, no tejes en cuenta a nuestros pecados, sino a la fe de la iglesia, y concédenos tu alegría y tu paz. Tú que vives, que reinas, por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz y la alegría de las izquierdas estén siempre con vosotros. Y a vosotros, Espíritu. No damos la paz. No damos la paz. No damos la paz. ¡Gracias! 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 En la Sagrada Comunión, es donde mejor conoce la alma, a Jesús. Vive a mí, por decirlo así, la dicha inmensa de la transformación eucarística. Ya no respira el alma más en Jesús, por Jesús, para Jesús. Allí siente en su amor, y crece en su amor, y lo ama cada vez más y más. Y en su amor se abraza. Y en su amor se abraza, consume y quema. Con ese fuego divino, que vino al traer a la tierra, y del cual Él mismo dice, ¿Y qué quiere, sino que hagan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!